Si un mano fuera ya, me iría a Nueva Orleans Y haría vibrar hasta explotar cualquier garito de jazz Escucha, señor Armstrong, que listas en el bichet Sus trompetas se callarán cuando oigan al caimán tocar ¡Cucha! ¡Oh, yeah! Cuando sea un humano al fin Agarraré un trombón y tocaré este son Y el mundo se arrodillará a mis pies Gracias, gracias Yo también te quiero, nena